Ahora el mundo a la pista, brazo, y gente de las órdenes, mamá como, la gente de Bindi Jai, mamá como, la gente de Cuenca, arriba de Cuenca, la gente de Bindi Jai, quiero ver en lo más alegre, está arriba los puñones, hombre, niño, me quita de miedo, ¡Sé, pida de Cuenca, arriba de Cuenca, arriba de Cuenca, arriba de Cuenca, arriba de Cuenca, la gente de Bindi Jai, creo que desde Bindi Jai, oni, enano, hace unOkay, cu eseawia de Cuenca, me quita de miedo,ßatán por debilitco de sentimiento y detectivo, No me interesa que la mierda, que la mierda, que la mierda, vida mía. No me interesa que la mierda, 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 que la mierda Solamente mujeres amigas, solamente mujeres amigas, solamente mujeres amigas Y los caballeros amigas, otros hombres, arriba, bonito Pajarillos, favoritos, renazo y el artículo aquí ¡Vamos a ver! ¡Como dice Vivente! Vivente, yo quisiera ser, vivente, yo quisiera ser Y saber que mi destino es su último a la suerte Vivente, yo quisiera ser, vivente, yo quisiera ser Vivente, yo quisiera ser, vivente, yo quisiera ser Vivente, yo quisiera ser, vivente, yo quisiera ser Descubrir tu pensamiento, y saber que eres sincera ¡Cuántos blancos hay alegría! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente de Bipi Pica y arriba Bipi Pica y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos los romanos de San Juan Cuargo! ¡Arriba, arriba! ¡Hagan otra vaca con ames! ¡Quítate yo que quisiera hacer! Quítate yo que quisiera hacer En esaarde, mi sentido Mi suerte va a hacer ¡Quítate yo que quisiera hacer! Pídete que me quieras tener Quizás sea tu mi destino En mi sol te tomará suerte Quizás te lo quisiera tomar Quizás te lo quisiera tomar Descubrir mis sabiedos Quizás te lo hiciera sin ser ¡Cuando Grupo San Eire! ¡Arriba la mano!